bienvenidos a una nueva edición de sálvese quien pueda recuerden esas tres palabras sálvese quien pueda nombre profético de estos tiempos no sé usted dirá si las cosas que se dicen por aquí son ciertas o no usted es el juez usted sabe cómo es mi nombre señoras y señores es gustavo adolfo rodríguez encantado de estar con nosotros nuevamente para decir las cosas como son para hablar las cosas como son y por supuesto para aprender de ustedes a través de sus comentarios recuerden que sálvese quien pueda lleva 17 años entre la radio puertorriqueña y ahora a través de facebook y se siguen transmitiendo mientras haya salud y el universo así lo disponga todos los domingos a las nueve de la noche a través ahora de esta página s cupé sálvese quien pueda recuerden también que estamos a través de twitter y a través de instagram en arroba sálvese pr recuerden también que tenemos un canal de youtube con el mismo nombre s cupé sálvese quien pueda donde celebramos al domingo pasado precisamente el vídeo número 100 de sálvese quien pueda hay muchos más lo que sucede que están guardaditos por decirlo así en la página de facebook del mismo nombre y cuando hicimos la migración de radio isla a esta página pues entonces los vídeos que se quedaron allá pues no los pudimos emigrar y solamente pues tenemos los vídeos de youtube pero llevamos 100 vídeos a través del canal de youtube más todos los demás así que tenemos una buena instancia de biblioteca de información para todos ustedes amén de las múltiples entrevistas que hemos hecho a lo largo de estos años y que gracias a dios han sido muy pocos políticos porque la opinión de los políticos salvo una que rara excepción como la de mariana hogares mariana hogares el domingo pasado pues no nos interesa y recuerden también que tenemos aproximadamente unas 15 plataformas de podcast tenemos una pelea con el compañero william torres de cómo se llama de punto de vista perro porque el llevado se quiere llegar a 15 y después pasarnos así que vamos a ver si él lo logra o no y son múltiples plataformas para precisamente usted pueda escuchar nuestros programas en el momento que usted quiera tenemos las plataformas de breaker google podcast overcast pocket cast radio public spotify apple podcast cast box hay radio hay box listen notes punto com punto de vista pr precisamente con el querido compañero william torres radio acromática punto com y que no se nos quede son en radio todo esto gracias a nuestra productora técnica mi novia marla díaz así que ahí lo tiene estamos por todos lados como quien dice dispuestos a compartir con todos ustedes toda esta información que transmitimos a bien todos los domingos a las 9 de la noche el programa de hoy lo hemos titulado por purrín de necedades o como el pnp se está encargando de destruir la estadidad para puerto rico solito y no solamente destruir la estadidad para puerto rico está destruyendo el país y son acusaciones serias pero acusaciones con mucho fundamento y como usualmente sucede en los crímenes el pnp no está solo el partido popular o lo que queda el partido popular es cómplice de esa destrucción pero sobre eso iremos un poco más adelante porque porque quiero hablarles para caer en el asunto de este partido mafioso del pnp de una marcha que vamos a tener y digo vamos porque voy a participar este viernes 15 de octubre a las 5 de la tarde frente al estadio municipal irán bizón aquí en el municipio de san juan para protestar por la presencia de luma en puerto rico y no es una protesta contra la privatización aquí hay otras otros servicios que se han privatizado algunos han rendido frutos positivos otros no y esto no es un ataque a la privatización es un ataque y dije ataque a una compañía que ha llegado aquí a puerto rico portándose como una mafia corporativa indicando que no tiene que obedecer ni las reglas ni las leyes de este país civilizado yo no sé qué pasa en canadá verdad donde ellos son pero en este país civilizado hay una serie de cosas que hay que obedecer ellos no les interesa hacer eso se le han enfrentado al congreso de los estados unidos aparentemente no quieren acatar órdenes del tribunal supremo estatal y si eso fuera lo único que de los que se le puede acusar pues yo no sé si decir que entonces eso está entre comillas normal verdad pero el problema es que esta gente viene con una una torpeza administrativa de no hacer el servicio de la manera correcta por el montón montón de dinero que se le está pagando cuando Luma empezó a meter las patas allá para principios del mes de junio de este año nos recordaron las personas que siguen muy de cerca este tipo de acontecimientos que esta compañía Luma tuvo un año completo anterior a haber iniciado oficialmente su gestión es el primero de junio del 2021 para identificar conocer corregir las deficiencias que ellos hubiesen entendido que tenía nuestro sistema eléctrico es más pudieron haber dicho temprano en el juego mira esto está demasiado de malo y yo creo que no vamos a seguir con este contrato hasta esa opción tenían pero como bien dicen los que lo dicen por ahí tuvieron un año para no hacer nada para llenarse las barrigas de steaks sus ejecutivos quedarse en los mejores hoteles los mejores hoteles cobrar una millonada por saber a Dios que porque ellos ni siquiera quieren abrir sus libros aunque están usando fondos públicos para mantener sus asquerosas barrigas y encima que no hicieron nada el año que estuvieron antes de comenzar sus ejecutorias oficialmente pues entonces se montan de manera oficial a darnos este servicio pésimo y Luma se me parece a Donald Trump que ustedes recuerden que cuando era presidente le echaba la culpa a todo el mundo de todo lo malo que pasaba menos de él se me parece también a dos o tres partidos políticos que hay por ahí todavía que hacen exactamente lo mismo y entonces este pueblo saltó saltó bien hartado porque cuando nosotros tenemos que pagar de nuestro bolsillo las metidas de pata de un gobierno que lo contrató a esta empresa privada y esta empresa privada no nos dé el servicio que nosotros nos merecemos que tiene que ser señoras y señores un servicio de calidad yo no pido menos y no pido más a mí se me tiene que respetar como ciudadano de esta nación y se me tiene que respetar como contribuyente porque no estamos hablando de revoluciones que ocurren ni en Burger King ni en Coca-Cola si ese fuera el caso poco me importaba que se arrancaran las cabezas ellos o cualquier otra corporación privada pero cuando como les decía ayer al querido amigo William Torres que me entrevistaron para Punto de Vista PR cuando yo me tengo que levantar a las seis cinco y media de la mañana a comenzar a organizarme para trabajar durante el día y hago eso de lunes a viernes y a veces sábados y domingos porque como trabajo por mi cuenta como ustedes saben soy asesor ambiental pues tengo que hacerlo cuando se tiene que hacer vamos sin protestas sin lloriqueos y sin drama y cuando yo recibo mi dinero producto del trabajo que yo hice entonces me empiezan a quitar y va que ustedes seguro por desempleo seguro social y dale que es tarde ¿verdad que sí? y entonces lo que me sobra poco o mucho lo tengo que usar en la calle para poder sobrevivir y me quitan me quitan impuestos por aquí y el tax por allá y dale que es tarde y la crudita de la gasolina y entonces encima de eso yo tengo que rendir una planilla anualmente como todos ustedes a menos que usted pues no rinda planilla y a menos lo están buscando para que el gobierno vuelva y me quite y como eso es lo que sucede en nuestra nación yo tengo que exigirle a cualquier maldito gobierno de turno poco me importa si es rojo azul violeta verde eso a mí no me interesa pero como me quitan de mi dinero para llenar esas barrigas en lo que conocemos como servicio público yo voy a exigir exigir no a pedir que si bendito que si mira no mire no yo voy a exigir el mejor servicio porque yo pago por él y usted también y como voy a exigir como le exigimos a la compañía de aguas como le exigimos hondeo que se tuvieron que ir con el rabo entre las patas ya para la época de la breve si la María Calderón a este a Pipo el negrito jíbaro de fortaleza yo le voy a exigir también y si Luma porque el PNP lo contrató no me da el servicio que yo quiero pues mire si usted no va a enmendar y usted no baja la cabeza porque yo le pago mi maldito dinero para llenar las barrigas asquerosas de su gente de la gente de Luma de los ejecutivos que ganan 500 600 dólares la hora que se yo si ellos no bajan la cabeza cuando yo les pago su sueldo exactamente como los malditos políticos de este país tienen que bajar la cabeza cuando yo les hablo porque yo soy su jefe pues entonces Luma te tienes que ir para las ventas del carajo me perdona la expresión porque no voy a decir más ninguna otra expresión so es pero como es mi dinero ah no mano yo no cojo cupones yo no cojo plan wiki yo no cojo esto y lo otro y no tengo problema con la gente que lo necesita que quede claro no es que soy este como se llama novista ni me creo mejor que nadie porque cojo unos cupones no 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 pero como esto es como dice mi querido amigo Gilberto Alvelo doctor Chopper al duro y yo tengo que trabajar por mi dinero y el gobierno me quita mi dinero para disque hacer una serie de cosas ay yo voy a exigir lo siento mucho papel de mamalón que lo haga otro los que no tienen dignidad los que son doblados que le dan migajas y si gracias si no a esos allá ellos yo exijo porque a mí me quitan de mi dinero para supuestamente dirigir correctamente en este caso el destino económico del país y luma no me está dando lo que yo quiero y si todo el mundo en el universo y en este país nuestro que es un país hermoso y que va por encima de cualquier país del planeta tierra lo siento a los amigos que sean de otro país pero yo soy nacionalista en ese sentido si yo tengo un buen país y estos desgraciados de luma no saben hacer las cosas se tienen que ir se tienen que ir tú te enmiendas y bajas la fucking cabeza cuando yo hablo porque yo te pago de mi dinero para que tú hagas las cosas que tú quieras si no te tienes que ir pero si esto es tan sencillo y como decía todo el mundo en el universo que vive en Puerto Rico entiende eso excepto dos tipos de personas uno los fanáticos de este maldito partido azul llamado partido nuevo progresista que ninguno de esos nombres ya le aplica y un elemento que vive en la fortaleza llamado llamado Pedro Pieluisi alias Pipo el negrito jíbaro de fortaleza él no entiende que el luma está haciendo un mal trabajo él entiende que el luma está haciendo un buen trabajo entonces como le decía precisamente a William anoche en la entrevista que me hicieron si yo me meto a un hospital psiquiátrico y le pregunto a alguna persona que padece de sus facultades mentales y que más o menos está informado de lo que hay como ha hecho el trabajo luma y esa persona me dice muchacho fantástico perfecto pues a lo mejor yo me sonrío y me voy porque la persona no está en sus cabales eso yo lo entiendo pero que venga el gobernador de turno de Puerto Rico a pararse con su cara de lechuga todo un señor abogado todo un político que ha estado yo creo que en todas las bases ¿verdad? ha sido secretario de justicia comisionado residente ¿qué sé yo? todas esas cositas que él ha hecho a lo largo de su vividora vida y ahora como gobernante me dice a mí que las cosas están perfectas con luma bueno yo tengo un problema bien serio con ese tipo de exclamación o el tipo está tostado y yo no creo que Pedro Pierluisi esté tostado o el tipo tiene algo que luma lo tiene agarrado hasta las teleras y me voy por ahí para seguir hablando sobre luma y el partido nuevo progresista si es cierto de que Pedro Pierluisi sacando de un lado que es psicótico no lo es que es esquizofrénico tampoco lo es a mi entender ¿verdad? amor usted pues difiere de mí que es un perturbado mental no lo creo si ninguna de esas cosas es cierta ¿qué nos queda? que este señor el gobernador de Puerto Rico tiene algo con luma algo lo ata algo que va más allá de lo que usted y yo entendemos porque no se ve al señor gobernador exigiendo a nombre de la gente que él dice representar que somos nosotros o él es el gobernador de luma pues si él supuestamente me representa y tiene el oído en tierra no vive en la maldita burbuja que han vivido todos los gobernantes en este país la mayoría de ellos ¿verdad? para irse que se yo a una parada de hueva pero si yo le he dicho por aquí 20 veces usted sabe no talcarse usted sabe lo que yo añoro un gobernador o una gobernadora que se vaya solita o solito a lo mejor con uno o dos guardias ¿cómo se llama? protección ¿no? guardias para proteger su vida una escolta a una parada de guaguas y que la gente pues si se sorprende la que él está allí pero él callado sin prensa sin nadie le pregunta a la gente oye ¿cómo tú ves las cosas aquí? ¿qué te parece el huma? ¿verdad que sí? ¿cuándo vamos a tener una persona que sea gobernador de Puerto Rico que sin anunciarse se meta en un cafetín? y obviamente va a formar un revuelo y en el momento van a aparecer todos los teléfonos firmando ¿verdad? pero que se reúna con el dueño del cafetín mira un momento ahí atrás que te quiero hacer unas preguntas y le pregunto eso mismo ¿qué te parece lo que está pasando en Puerto Rico? ¿cuáles son tus quejas principales? mire qué fácil no necesitas estudios ni a chechincles ni idiotas para arriba y para abajo informándote no es sencillamente meterse un cafetín ir a una parada de guaguas donde quiera hay que ser ¿verdad? creativo con esto un supermercado qué sé yo mano y preguntarle a la gente ¿cómo están viendo las cosas? ¿qué te parece esto? olvídate que yo soy pelepeni popular yo soy el gobernador de Puerto Rico es más un puertorriqueño más tengo un montón de poder pero quiero que me digas qué está pasando aquí mano por ningún lado lo que hemos tenido es una escoria como gobernantes yo creo que de Luis Ferré para acá Juan Amor Luis Ferré se puede sacar y quizá Luis Muñoz Marín no estoy hablando del punto de vista de otras cosas solamente en términos de lo que es la dinámica de un gobernante mano esto está del carajo perdóneme nuevamente la expresión esa persona no la veo y es tan sencillo no a diferencia de Hernández Colón como él decía que Puerto Rico es ingobernable cómo no mientras usted está en una maldita burbuja con 40 estúpidos rodeando los que le van a contar las cosas como usted quiere escuchar claro que Puerto Rico es ingobernable usted está haciendo las cosas bien y todo el mundo allá afuera la está haciendo mal ¿verdad? bueno se la anota el cárcel pues fuera del hecho de que Pedro Piel Luisi sea una persona perturbada mental que yo entiendo que no lo es cuando un gobernante se para defender una compañía una corporación que tiene al pueblo en ascuas que le llevan la luz semanalmente dos y tres veces que si los relevos de carga que si el sargazo que si los bichitos en la en los contadores que si el viento entonces como dije todas las estúpidas excusas de siempre y nosotros sin luz y el gobierno no me da tan poco incentivo para comprarme placas solares cuando el gobernador hace eso mi única conclusión es que el gobernador de Puerto Rico tiene algo amarrado con esa compañía que está defendiendo y ahora voy entonces a lo que llaman los gringos el big picture luma se comporta como una mafia a mi no me cabe la menor duda porque en el sistema mafioso en el sistema de crimen organizado allá adentro no entra nadie a menos que yo lo invite yo estoy por encima de todo yo soy amoral no tengo remordimiento y las cosas se hacen como yo diga que sin point como luma se ha portado con la legislatura de Puerto Rico como luma se está portando con el congreso de los estados unidos y con cualquiera que le rete entre comillas su manera de hacer negocios luma es una mafia ah y esto no es concepto mío lo de que luma es una mafia esto lo viene diciendo don Ricardo Santos hace meses Ricardo Santos que es socialista y yo no soy socialista sabe por si acaso usted viene con la tontería de logistas el comunista el socialista son barrabasadas y tonterías de gente lerda que no tiene aquí arriba nada a mí poco me importa que Ricardo Santos sea socialista no me importa pero cuando un loco dice que 2 más 2 es 4 eso es cierto y si Ricardo Santos me está diciendo que luma es una mafia y ya yo estoy viendo como las cosas engranan como una mafia entonces Ricardo Santos me está diciendo la verdad esa es parte del despertar de estos nuevos puertorriqueños que gracias a todos estos HP que hay en la política estamos despertando bueno sin lugar a dudas luma es una mafia y aquí viene el otro detalle el partido nuevo progresista claro que es una mafia bendito sea Dios usted no se ha dado cuenta todavía si nosotros enumeramos desde la época de bueno yo era lo más decentito que pasó por aquí en términos de sana administración pública PNP fue Carlos Romero Barceló si antes que me vengan a tirar los abuesos si Carlos Romero Barceló fue el asesino de maravilla póngale el sello yo no voy a discutir eso porque eso fue así ahora Carlos Romero Barceló si manejó bien en términos administrativos el gobierno de Puerto Rico y yo me acuerdo que votó creo que fue la señora esta de la cruz vamos los que tienen un poquito de edad como yo recordarán esto que esa señora la cogieron unos traqueteos y Carlos Romero Barceló la votó y yo me acuerdo de eso y si usted se acuerda de eso pues sabe que estoy diciendo la verdad pero de Carlos Romero Barceló para acá desde que Pedro el rey de los pillos Rosselló asumió la presidencia de ese partido ese partido se fue a pérdida total al punto que ustedes se acuerdan del fiscal Gil que fue lo que dijo la corrupción tiene nombre y apellido eso lo dijo no Chucho el que mata puercos ni Pedro el que hace pizza ahí en Barranquitas lo dijo el representante del departamento de justicia federal de los Estados Unidos en Puerto Rico la corrupción tiene nombre y apellido se llama partido nuevo progresista y la pegó y desde aquella época mi hermano hasta el sol de hoy que ha cambiado en el PNP en ese aspecto nada y por si acaso usted es PNP de estos chiflaos los marca diablo y piensa que yo soy un populete se equivoca o que soy un pipiolete también se equivoca y no milito en el partido de Alexandra Lugar el movimiento Victoria Ciudadana y no milito tampoco en el proyecto Dignidad sabe por si acaso me quiere encasillar como hacen los tontejos que escuchan una opinión y dicen ah este es este y este es comunista socialista ya yo lo dije ¿no? y están perdiendo su tiempo conmigo pues entonces si el PNP es una mafia y su comportamiento desde Pedro Rosselló al sol de hoy es un comportamiento mafioso usted tiene una mafia azul y tiene una mafia corporativa llamada Luma son dos entes mafiosos que se integran pero hay un problema ese ente mafioso que vino de Canadá tiene algo que a nosotros no nos conviene porque el PNP es una mafia pero es una mafia local y aunque hay PNP mafiosos dentro de esa mafia saludos Tomás Rivera Chats hay gente en el PNP que se preocupa por su pueblo si era como Robin Hood yo robo pero te voy a tirar con algo son mafiosos locales no odian a Puerto Rico pero su barriga va primero esa es su meta llenarse la barriga y si sobra algo pues lo reparten por supuesto pero Luma Luma no tiene empatía con este pueblo Luma vino de allá afuera de Canadá con la bendición de los mafiosos locales autorizados a hacer lo que les daba la gana por supuesto tiene que haber habido un kickback a mi no me vengan que Omar Marrero no se lleva a chavos en el bolsillo debido a que firmó este contrato con Luma igual que pasó con el aeropuerto Chespirito Roberto Gómez Bolaño cuando le dieron el contrato a esta gente a los mexicanos verdad usted sabe quienes se hicieron ricos ahí el asunto es que la mafia de Luma se está tragando al PNP muy inteligentemente y ya le cogieron el truco a lo que es el PNP y ya saben dentro de esta mafia llamada PNP cuáles son las cositas que hace que cada uno camine ya conocen las luces y las sombras de los líderes del PNP y yo me voy pesos amorisquetas porque no puedo apostar porque apostar así está prohibido de que señoras y señoras Luma tiene agarrado usted sabe por dónde a la gente de fortaleza incluyendo a Pipo el negrito íbaro de fortaleza y mi teoría es que voy como teorema casi cayendo en teoría que si gracias a las manifestaciones de este viernes y de otros días que no sabemos porque esto es orgánico si Luma cae Pierruisi va a caer usted me escucha ¿verdad? vuelvo de nuevo con todo este preámbulo que yo les he señalado estoy convencido de que si Luma se tiene que ir del país Pipo va a caer porque Luma sabe exactamente cuáles son las luces y las sombras del liderato político del partido nuevo progresista y Luma no se va a dejar caer porque todos los contratos billonarios las ayudas perdón billonarias que viene de FEMA son para que ellos la administren es como si viene una persona y le quita a otra la gallina de los huevos de oro y se la roba ¿qué va a hacer la persona que le robaron la gallina? probablemente va a matar al que se la robó porque todo ese dinero era para mí va a ser así en el futuro solo el tiempo dirá pero este programa se va a quedar grabado no se va a borrar lo voy a dejar ahí y si nosotros logramos que Luma se vaya va a haber un bono Pipo el negrito de fortaleza se va a ir también ahora bien vamos a darle para atrás al asunto porque una de las cosas que nosotros perdemos cuando estamos metidos en la maraña de todas estas cosas políticas y sociales es que perdemos perspectiva nos concentramos como bien dicen algunos pensadores en un árbol o dos o tres árboles al frente y nos estamos mirando el bosque ¿por qué es que Luma viene a Puerto Rico? porque la autoridad de energía eléctrica estaba quebrada usted es mucho más inteligente que yo piense cuando fue la última vez que usted escuchó que un monopolio quebraba oiga yo no tengo instancias de eso de hecho no recuerdo o sea usted imagínese que usted fuera el dueño de todas las gasolineras en Puerto Rico vamos hacerlo bien sencillo ¿verdad? y aquí hay que se yo cuántos dos puntos y pico de millones de carros tomándole echar gasolina usted está harto de billetes mira hasta aquí está la coronilla tiene billetes que los puede quemar y le siguen sobrando billetes usted tiene un monopolio y de buenas a primeras usted va a su junta de directores y declara que ese monopolio que le estaba dando a usted billetes sobre billetes sobre billetes que quebró y la junta de directores de esa corporación va a decir pero ven acá esto es un monopolio como tú quebras un monopolio eso mis queridos hermanos puertorriqueños es exactamente lo que sucedió con la autoridad de energía eléctrica un monopolio lo que este tipejo Eduardo Batia se llenaba la boca hablando cuando estaban en la legislatura gracias a Dios que se fue a hacer sus trampas y sus estupideces a otro lado es un monopolio pero ¿sabe qué? era nuestro monopolio monopolio del pueblo de Puerto Rico que daba servicios no los daba bien usted sabe por qué no los daba bien porque dentro del monopolio tocado por el dedo lleno de excremento de los políticos puertorriqueños había algo en la autoridad de energía eléctrica que se llamaba energéticos populares y energéticos PNP ¿y qué sucedía? ganaba el partido nuevo progresista y como esta gente cree igual que el partido popular en el famoso winner takes all el que gana se lleva el bizcocho completo ¿cómo decía este tipo font? se llevaban la comida algo así usted sabe lo que yo quiero decir no me lo ponen por ahí pues entonces nombraban a su gente en el PNP nombraban a su gente en la autoridad de energía eléctrica y esa gente por lo general no sabía un pito de nada cambia el cuatrenio gana el partido popular banquete total gracias gracias Johnny eso mismo banquete total gana el partido popular y tú tienes un montón de gente del PNP que tú no puedes votar a menos que le formules cargos y eso es bien difícil etcétera ¿qué hace el partido popular? nombra a su gente por encima de la gente del PNP para dirigirlo y hacerle por supuesto la vida imposible y mientras hacen la vida imposible políticamente no se trabajen las cosas que hay que trabajar cambió el cuatrenio gana el PNP ¿y qué hace el PNP? pues el hombre encima del partido popular a su gente para que diría lo del partido popular para que den de robar a los que están abajo del PNP y así usted tiene una capa sobre otra sobre otra sobre otra no es balde señoras y señores en tantos años y con billones de dólares recaudados entre cruditas lo que teníamos que pagar por luz usted dirá cuando entonces venimos a ver las cosas como están en la autoridad el equipo no se reemplazaba no se reparaba y usted sabe el resto ¿será culpa de usted y yo? ¿de quién es culpa de eso? de dos malditos partidos políticos el partido popular democrático y el partido nuevo progresista que da la casualidad que aparte de haber destruido la autoridad de energía eléctrica son los dos partidos políticos responsables por haber destruido la economía de este país y por provocar una quiebra de qué sé yo 130 140 billones de dólares usted no se da cuenta de esto de verdad que no yo entiendo que no si usted que me está viendo es un maldito fanático de uno de estos dos malditos partidos políticos eso yo lo entiendo perfectamente porque su engrama mental sus neuronas no le da para entender otra cosa yo lo entiendo yo entiendo eso que usted no entiende suena como una adivinanza pero es así porque por eso se llama fanático mire el fanático por su naturaleza no piensa no razona porque cuando yo termine mi alocución esta noche si es del PNP o es del PPD no estoy diciendo que sea estadista ni estadolibrista de verdad porque muchos estadolibristas que no quieren saber del maldito partido popular yo se lo di a ustedes los otros días el primero el viejo mío muñozista de clavo pasado pero de clavo pasado hablele mal de muñoz para que usted vea ahora dígale cuatro barbaridades del partido popular y dice que usted tiene razón así también hay estadistas en Puerto Rico brutales de clavo pasado son estadistas genuinos usted le habla mal de la nación norteamericana o de algunas cosas de la nación norteamericana probablemente tenga un problema con ellos dígale algo malo del PNP dígale cuatro barbaridades te va a decir tú tienes razón pero si el primero que tiene razón sorprendentemente ¿quién fue? Wilfredo Getulio Blanco Pi actual presidente hasta donde yo sé de Guapa Radio una estación estadista hasta las teleras que dijo hace unos ocho o nueve años y yo la escuché en uno de los programas de Opina Usted claramente don Wilfredo dijo por fin ¿verdad? porque él de vez en cuando se le zapan las verdades pero le cuesta admitirlo él dijo en un momento dado mientras el PNP tenga la franquicia de la estabilidad para Puerto Rico la estabilidad para Puerto Rico nunca va a llegar bravo la pegó y con eso pasamos a Elizabeth Torres la pobre Elizabeth Torres que a propósito estamos tratando de conseguir el teléfono para tenerla aquí el próximo domingo yo quiero que ella hable porque le está haciendo daño al PNP poco me importa que a Puerto Rico no le iban a dar la estabilidad mientras nuestra economía estuviera en todos estos aprietos y con este déficit quiebra de billones de dólares usted no se acuerda cuando Larry Selhammer dijo eso le cayeron como pandereta como a bomberos retirados pero es que él dijo la verdad si yo fuera estadista la protesta que yo iba el viernes a hacer contra Luma yo no lo hacía contra Luma yo me iba frente al comité del PNP que es que soy uno de rayos gestadoras porque esa gente son embrollones y no pagan o a veces hasta ni dinero tienen porque se lo han robado todo pero para ellos no para el partido y me iba a hacer una protesta frente al comité del PNP porque lo que dijo Larry Selhammer es perfectamente correcto mientras Puerto Rico esté embrollado no nos van a dar la estadidad no nos van a dar la estadidad porque tú no puedes admitir a ese club llamado Estado de Estados Unidos un nuevo miembro que viene pelado porque venga usted es que de nuevo perspectiva señoras y señores usted sabe por qué los estados son parte de los Estados Unidos no solamente por la protección que le ofrece ser miembro de esa cofradía porque los estados aportan con chavos para tener una serie de cosas que todo el mundo echa para adelante como estado Estados Unidos entonces los PNP aquí pretenden que allá los admitan como estados a Puerto Rico a un estado quebrado que no va a poder ofrecer nada porque está pagando una deuda billonaria parte de la cual ese mismo partido que quiere la estadidad metió a Puerto Rico cuál es lo difícil de entender de esa lógica quién se perdió que levante la mano porque yo trato de repetirlo de nuevo ven lo que les digo y Larry St. Hammer le dijo esto al PNP si no me equivoco hace año y medio un año algo así muchachos porque lo crucifican porque le dijo la verdad y Elizabeth Torres que está haciendo trayendo un chisme yo no creo por eso la quiero tener el domingo que viene en el programa o tan pronto consigamos el teléfono si acepta por supuesto a lo mejor ve mis videos y dice que yo soy un comunista y un socialista y no viene y pues te lo perdiste conmigo no hay problema porque aunque tú no estés aquí voy a seguir diciendo las cosas como son no como yo creo que son como son y Elizabeth Torres le ha puesto el dedo en la llaga al PNP vamos a decir que Elizabeth Torres es Larry St. Hammer 2.0 3.0 mucho más caustica si yo sé que ya no es política si yo sé que ya tiene otras agendas pero eso a mí poco me importa de nuevo como empezamos el programa 2 más 2 es 4 aunque lo digo loco y que le está diciendo Elizabeth Torres al PNP que los delegados no van a conseguir la estadidad mire que clase de mentira verdad con un ex gobernante votado por el pueblo de Puerto Rico con una pancarta de 3 pesos él va a conseguir la estadidad con una Melinda Romero que ha sido una vividora toda su vida diciendo a los cuatro vientos que 120 mil pesos 90 mil por su acto de vivir de esta cosa más los 30 mil por gasto ay eso no le da Dios mío yo he sentido una lástima por esa mujer que hasta las lágrimas se me han salido a Melinda Romero 120 mil pesos no le da pues Melinda usted tiene razón esto es para la legisladora estaría legislando para que los maestros en este país ganaran 120 mil dólares estaría legislando para que los policías que le protegen su fondillo buscón ganaran 120 mil pesos usted sabe que nah improbable que usted diga una cosa como esa pero como usted es la nena de papi y todos estos hijos de los grandes políticos se creen que porque llevan el apellido tienen las mismas neuronas que al menos sus papás las tenían sorry kid eso no es así tú puestas en el apellido que te dé la gana el problema es que si aquí arriba no hay nada no hay nada y en el caso tuyo Melinda aquí arriba no hay nada las fotos tú sentado ahí en el banco de Washington echándote fresquito tú sabes dónde esa es la foto que está dando vueltas por ahí bueno cuando estuve en el senado fue ¿ustedes recuerdan algún proyecto de Melinda Romero que usted dijera oye esto está bueno este es un proyecto un cambio muy bueno en Puerto Rico yo no recuerdo ¿usted recuerda? me lo puedo escribir ahí ahorita vamos a los comentarios o lo haré en privado pero mi hermano no hay nada entonces Elizabeth Torres está diciendo eso que aquel idiota con su pancarta el votado de Puerto Rico y la otra senta en una banquita allí en Washington en un parque esos son dos de los otros cuatro de los seis que nos van a traer la estadidad y está diciendo que Pedro Pierluisi el negrito jíbaro de Fortaleza le está mintiendo a sus fanáticos sobre el asunto de la estadidad eso es mentira ella está diciendo que Carmelo Ríos el secretario general del partido nuevo progresista alias Cash Melo Ríos es un vividón y que ha vivido como millonario del pueblo de Puerto Rico de los pasados 20 años eso es mentira esa señora ha dicho que Melinda Romero volviendo al tema de Melinda la ha identificado como la nueva rescatadora de la corrupción eso es mentira por lo tanto la señora Torres Elizabeth Torres no está diciendo mentiras aquí lo que está haciendo ni chismes lo que está haciendo es diciendo la verdad de manera cáustica mucho más agresiva que lo hizo la dice el Hammer cuando dijo lo que dijo sobre el asunto de la economía de Puerto Rico que no representa estadidad ella lo está diciendo de manera más cáustica es mentira o no es mentira usted sabe cómo es y entonces para ponerle y me voy con esto para ponerle la cherry al frosting de ese bizcocho que se llama cero estadidad que dijo Marco Rubio los otros días que en el Senado no había ambiente no no dijo el Senado pero fue el Congreso no había ambiente para discutir ninguna maldita estadidad y anterior a eso que dijo Mitch McConnell que está todavía en el Senado de portavoz que sobre su cadáver iba a haber la estadidad para Puerto Rico o es que estos fanáticos brutos no saben lo que está pasando y por supuesto que no se me quede el pájaro anaranjado Donald Trump que también dijo claramente no hay stability para Puerto Rico o sea por todos lados estos fanáticos cogen galletas de los mismos norteamericanos que dicen amar y proteger y los norteamericanos le dicen conmigo no te vistas que no vas y eso por supuesto nos lleva a esa famosa bachata que lo dice bien sencillo que me las pegue pero que no me deje y es ahí señoras y señores este por purrí de necedades hecho por el partido nuevo progresista progresista he sido bastante ténue con los populares pero con las cosas que están pasando con esta aprobación de los proyectos poniéndole en bandeja de plata a la junta de regulación fiscal nuestro futuro el partido popular es exactamente igual al partido nuevo progresista y yo me alegro en el 2021 todos veamos lo que está pasando con estos dos partidos porque si ahora tienen un tercio del electorado a duras penas cada uno que se preparen para las próximas elecciones porque no hay manera de volver a caer en las garras de dos partidos coloniales que gritan a los cuatro vientos que me las peguen pero que no me deje mis amigos soy Gustavo Adolfo Rodríguez muchas gracias por haber estado con nosotros en otro programa de salve a ese quien pueda y nuevamente si el domingo que viene conseguimos el teléfono de la señora Elizabeth Torres y nos dice que sí vamos a tratar de tenerla aquí para que escuchen de boca bella lo que dice y lo que explica sobre lo que es el partido nuevo progresista y la estadidad en estos momentos que pasen una excelente semana nos vemos el viernes a las 5 de la tarde frente al Irán Bízo búsquenos que vamos a estar por ahí probablemente Marla y yo nos hemos metido en el tumulto porque todavía tenemos un poco de preocupación con la variante delta pero que vamos a estar ahí vamos a estar ahí y recuerden siempre nuestro tema oídos en tierra la vista hacia el horizonte oígame sálvese quien pueda en el tumulto en el tumulto ¡Suscríbete al canal!